Hola mis amigos huerteros soy Nazareno Sánchez del canal enamorado de las plantas y más y quiero contarles que estoy muy feliz porque en los próximos días vamos a tener un vídeo en colaboración con mis amigos de México huerteros a la obra un vídeo será subido aquí en su canal y otro en mi canal no se los pierdan porque van a estar muy pero muy bueno saludos para todos